Muy buenas tardes a todos. La verdad que me lo agradecer yo creo que esta iniciativa tan importante en la que estamos tanto de aquí involucrados. Y yo creo que, bueno, no es tarde nada, porque vamos a estar aquí colgados y por parte de la Consejería de Juventud y mi técnica, Carmen, que es la que más involucrada en este proyecto hasta ahora, con algunas de las actividades que se vienen desarrollando en este distrito y que muchos de los que estáis aquí porque ya conocéis, porque a lo mejor, no vosotros, a lo mejor por la edad, pero sí muchos otros, o vuestros hijos o vecinos en el Estado Municipal. Muchísimas gracias. Los compromisos, yo traía muchas cosas, pero me van a sacar trasera roja y por eso voy a resumirlo rápidamente. Mantener una estructura estable de información y asesoramiento en materia de formación profesional en pleno de empleo para la población de la zona, con una atención específica para la población en riesgo de discusión, a través fundamentalmente de ese centro que, como decía, dirige Carmen. Promover actuaciones para la aprendizaje a lo largo de la vida de la población de la zona. Favorecer la creación y consolidación de empresas en la zona. Esto lo haremos fundamentalmente a través del centro de iniciativas empresariales, que, como saben, también lo tenemos situado muy cerca de todos estos valles. Apoyar y desarrollar iniciativas para mejorar las competencias personales y laborales de las personas jóvenes de la zona. Los objetivos principales son ofertar actividad física y deportiva variada en zonas definidas de granada de identidad ya a todas las edades. Crear hábitos de práctica y participación en actividades deportivas y saludables. Sanizar claramente la demanda de los investigantes actuales, así como la demanda de la gran empresada. Ayudar a la integración de la producción inmigrante. En este programa que tiene que ver con el ámbito sociosanitario, en la hoja de ruta y en las acciones que desde la delegación pondremos en marcha, a facilitar y participar en la necesaria coordinación inter y entre las distintas administraciones, a unar esfuerzos y recursos, ponerlos a servicio de la convivencia, de la igualdad y de la inclusión social, a potenciar los recursos sociosanitarios existentes en la zona y aprovechar esta magnífica oportunidad que es este proyecto para seguir transformando esta zona desde y con la ciudadanía. Muchas gracias. Nuestra propuesta pasa en primer lugar por acercar la información a los jóvenes del distrito porque entendemos que para garantizar la igualdad de oportunidades es fundamental que esa información llegue a todos los ciudadanos y por tanto puedan aprovecharse de los recursos públicos puesto que es un derecho que tienen y por tanto vamos a establecer nuevos puntos de información juvenil así como lanzar una campaña para que muchos de los jóvenes de este distrito se hagan corresponsales juveniles. Y formar de franquilla, asesorar en los programas de juventud y nación dentro del ámbito europeo para que se puedan desarrollar intercambios juveniles, iniciativas juveniles en el distrito y animar a que participen tanto en la Escuela de Emprendedores, en la Escuela de Igualdad sino como en la Escuela Transfronteriza que en el Instituto Nero de la Juventud ponemos en marcha. Nosotros, nuestra colaboración desde la Asociación de Vecinos de Cacería Mufiru y nuestro barrio es asistir a todas las reuniones y participar en todo aquello que sea para un bien de toda la zona norte y un himno y ofrecerle pues todo nuestro apoyo, todas nuestras instalaciones deportivas como también los salones y todo lo que podamos aportar para el bien de la Torino. Asistir al Grupo Fumoto y difundir lo importante, la información entre los vecinos. Buenas tardes, soy el presidente, me llamo María García Ponzano, soy el presidente de la Asociación de Vecinos de Parque Nueva Granada igualmente por agradecerle a todos los que están llevando a cabo este proyecto. Me comprometo a tener informados a todos los socios de las actividades que aquí se realizan a nombrar, convocar para que asista a todas las reuniones y poner a disposición los locales y espacios de por fin. Muchas gracias. Quiero dar dos cosas, a la potenciación del éxito escolar hasta fomentar la cultura del emprendimiento pasando por la lucha contra el asistismo escolar. Nosotros en primer lugar perseguimos el modelo educativo para la mejora del éxito escolar de todo el alumnado de manera que alcance una titulación en las competencias profesionales que permitan su acceso a la vida laboral y su integración profesional. Por eso nos comprometemos a potenciar las comunidades de aprendizaje, un modelo de éxito escolar con la participación de toda la comunidad educativa, alumnado, profesorado, asociaciones, familia, y todo el mundo decir que quiera participar. A continuación, para conseguir esto, entendemos que hay que mantener todas las actuaciones que hacemos en la lucha contra el asistismo escolar. En segundo lugar, una persona trabajadora de la asociación que estará liberada al 50% de su jornada para la continuidad del proceso comunitario. Y nos comprometemos a una cosa, solo a una, respetar. ¿Me explico? Es decir, a que nuestra actividad y a la vida cotidiana tenga que ver con vosotros que sois el servicio público, vosotros sois los ciudadanos, sois los que nos pagáis, sois los que nos tenéis que seguir, sois los que nos tenéis que demandar. Y nosotros tenemos 5.000 viviendas, como sabéis, de parque público y residencial para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Granada en general y de Barrio en Partida. Y el respeto se basa en que haya un diálogo, una co-jección, una co-decisión, que sea el parque no solo pasiva, sino activa también de las decisiones que nos pagáis. Por eso nos hemos comprometido. Uno, a que haya una mesa de vivienda donde vosotros decidáis con nosotros. Dos, a que os corresponsabilizáis con lo que hay. Tres, a que pongamos el patrimonio mucho o poco que tiene la empresa en el desarrollo de un barrio mediante los huertos que vamos a hacer huertos en la zona norte, porque precisamente era una zona deprimida y se puede poner huertos. Y cuatro, esta tarde vamos a inaugurar el parque, aun a pesar de que esté de rojo el parque, que hemos cedido el suelo, para que los vecinos os reunáis y os hagáis. Y por supuesto, los respetéis y os respetemos el labor que tenemos todos los días juntos. Concluir diciéndoos que el proyecto es un organismo vivo. Es decir, todo lo que a experiencia, todo lo que hemos escuchado hoy, es para también construir a partir de ahora. Y construir a partir de ahora, no solamente, y también demandando, pidiendo, exigiendo, al que ha expuesto que va a hacer una cosa, sino también poniendo todos, de nuestra parte, ofreciéndonos. Yo creo que a partir de ahora sabemos un poco más quién es quién y qué hace en el barrio, y debemos de tener todos esa fluidez, esa línea directa para comunicarnos y para establecer, como digo, recíprocamente la colaboración para hacer mucho. Seguramente, si entre todos tenemos esa línea directa, multiplicaremos la capacidad y los recursos de lo que tenemos en el barrio. Ingenio y yo estamos aguantando con la chaqueta puesta y yo como símbolo te invito a que nos la quitemos los dos, nos remanguemos, porque tiene ya demasiados méritos y que sea como una apertura y además un entendimiento. Gracias. 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 Gracias.